Los reposacabezas de un auto son un elemento de seguridad pasiva que sirve para evitar o reducir las lesiones cervicales en caso de colisión, ya que limitan el movimiento de la cabeza hacia atrás en relación con el torso, evitan el efecto látigo y otras lesiones por impacto trasero. La parte superior de las orejas del ocupante debe quedar a la altura del centro del reposacabezas y así minimizar las lesiones en las vértebras cervicales. Para ajustar la posición debes presionar el seguro y tirar de él hacia arriba o abajo según las necesidades de los ocupantes. Además de su función de seguridad, los reposacabezas pueden ser útiles en caso de emergencia, por ejemplo si el auto se incendia o se hunde en el agua. En ocasiones surgen situaciones al volante en las que debemos salir del vehículo de forma rápida, siempre minimizando los riesgos. Si por algún motivo el coche se incendia o se hunde en el agua, debemos intentar salir del vehículo lo antes posible. Si las puertas están bloqueadas, debemos utilizar las ventanillas. Siempre que debas romper uno de los cristales para salir, rompe una de las ventanillas laterales, ya que los vidrios delanteros y traseros son prácticamente imposibles de romper. Y si las cosas se ponen difíciles, recurre al reposacabezas de tu coche. Tiene un uso oculto que podrá salvarte la vida en caso de emergencia. Para usarlo, presiona el seguro y tira de él hacia arriba hasta sacarlo por completo. Notarás que cuenta con dos varillas de metal muy sólidas con la punta roma. Estas están diseñadas para romper los cristales del auto en caso de emergencia y te aseguro que en esas situaciones esto será el único objeto contundente con el que cuentes. Déjame saber en la caja de comentarios qué auto tienes y te diré si cuentas con estas funciones. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Saludos. 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 Saludos.